bien voy a explicaros un poquito qué es ozaria vale vais a tener toda esta información en el blog como en los vídeos y explicaré también en clase cómo tenéis que acceder vale es un programa informático una especie de entorno que nos va a permitir aprender a programar pero no como lo hemos hecho hasta ahora mediante bloques vale como lo hemos hecho con scratch code algunos también con m m bot el robot ahora lo vamos a hacer mediante lenguajes de programación ozaria en este caso nos permite realizarlo bien con python o con javascript yo lo que voy a hacer es habilitaros un curso que va a ser con javascript bien lo que se nos propone es en el juego diferentes pantallas diferentes retos que tenemos que ir superando a medida que vayamos superando estas pantallas aumenta el nivel y de la misma forma también vamos aprendiendo estructuras de control lenguaje de programación cada vez más vale esa es la finalidad bien hay dos formas de acceder a ozaria en vuestro caso lo que vais a acceder es como estudiante por favor que a nadie se le olvide que necesitaréis un código vale si no accedéis con este código el profesor en este caso yo no voy a poder realizar el seguimiento no me vais a aparecer en la lista y no voy a poder ver qué pantallas habéis superado o en qué pantallas habéis tenido algún problema vale bien en este caso tengo la pantalla abierta como estudiante la tengo aquí vale os voy a enseñar un poquito el entorno vale es que el nivel está un poco alto nivel está un poco alto de la música bien pues este es como un primer nivel donde hay diferentes pantallas vale vamos a empezar con la primera bien la las explicaciones de los vídeos como podéis ver están en inglés pero veréis que lo que son las explicaciones en texto sí que están en castellano vale como podéis ver el texto está en castellano vale mirad esta es la primera pantalla y se nos dice escucha historia de que la hechicera astra marca el camino con una bufanda roja vale he buscado todo el día y finalmente encontré una aquí nos dice práctica la escritura en el editor de código nos explica que pero en este caso el giro es el héroe nuestro objeto somos nosotros por cierto se puede personalizar un poquito puede personalizar creo que es el pelo y alguna cosita más el traje y eso no bueno y elegir entre chico y chica bien en este caso el objeto le han llamado giro y con un punto separamos de lo que es lo que es el método nuestro objeto va a tener por defecto una serie de métodos vale como podemos ver en este caso sería mover hacia arriba mover hacia adelante luego veremos derecha a izquierda y abajo vale cuando le decimos mover hacia adelante lo que hace el objeto es moverse al siguiente botoncito línea que se indica aquí vale cada move up es que mueve uno hacia adelante cuando tengamos el código escrito lo que debemos de hacer es darle a ejecutar en este caso lo han puesto como correr como es español latino este normalmente se traduce en correr pero bueno nosotros diríamos ejecutar en nuestro caso bien que no se nos olvide el giro somos nosotros el objeto el en este caso el personaje que tenemos cada personaje cada objeto en lenguaje javascript tiene una serie de métodos vale en estos casos en este caso estamos hablando de métodos de movimiento pero más adelante veremos otro bien las dos líneas de código que tenemos son move up y move up vale mover hacia adelante y mover hacia adelante si nos fijamos en el escenario hay dos hasta llegar a lo que es el pañuelo o la bufanda roja si le doy a ejecutar vale veis que hemos pasado al siguiente nivel hemos completado no hemos tenido ni que escribir ni nada se nos ha dado ya el código escrito vale pasamos a la siguiente a la segunda pantalla vale en este caso se nos complica un poquito más vale tenemos que ir otra vez a por lo que es el pedazo de tela roja y tenemos que elegir un camino vale el código no sé si se os da o es que yo como tenía ya los niveles vale en este caso como yo tenía los niveles superados aparece la codificación pero vamos ya os digo que es muy sencillito lo que tenéis que hacer es fijaros donde está el personaje situado deberíamos de uno hacia arriba en este caso yo he elegido este camino dos hacia arriba uno a la derecha y otro hacia arriba hacia adelante vale se podría haber elegido este perfectamente mi nombre mi nombre mi nombre mi nombre mi nombre Aquí nos indica que debe de llegar hasta lo que es la puerta mediante los movimientos, ¿vale? Vale, y nos dice que para poder abrir la puerta vamos a utilizar un método nuevo, que es el use. Y entre comillas tenemos que indicarle qué es lo que queremos usar, ¿vale? En este caso la puerta, pues entre comillas, door. No os olvidéis que tiene que ir con sus paréntesis, las dobles comillas y dentro la palabra door en minúsculas, ¿vale? Si no, no va a funcionar. Vale, aquí ya en esta tercera pantalla se nos indica que tenéis que llegar hasta la puerta y usar la puerta, ¿vale? En caso de que tengamos alguna duda, tenemos aquí una especie de banco de código que podemos consultar cuando queramos. Vale, y finalmente nos indica, bien, hay que moverse hacia la puerta y abrirla con hero.use.door. Fijaros, en el banco de código tenemos move down, move up, move left, move right y use. Usar cosas, ¿vale? Dependiendo de lo que queramos usar, usaremos una cosa u otra. Nos indica cómo utilizar o cómo escribir. Fijaros que aquí los comentarios son con dos líneas, ¿vale? Si queremos aclarar o ponernos algún tipo de comentario en el código que nos ayude. Bien, pues nada, lo que sí que voy a explicar más adelante son los bucles o cositas que vea yo en las que más dificultades tengáis. Iré haciendo vídeos para aclarar dudas.